Música Bueno señores, hemos dedicado nuestro primer programa del año a ver cuál es el panorama, cuál será el panorama, la perspectiva del sector eléctrico en el año 2019 y ahora pues nos toca verla desde el sector público. Con nosotros está pues el ingeniero Radamés del Carmen Maríñez, el director general de EDESUR y con él pues vamos a hablar de algunas puntualizaciones importantes de la industria. ¿Cómo está Radamés? Muy bien Julio, muy bien. Muchas gracias por la deferencia de Codomar no en cuenta para el primer programa del año 2019. Bueno, gracias, gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, ya en febrero tenemos 200 megavatios de la primera termoeléctrica de Punta Catalina. ¿Esto qué representa para el sector en función de la capacidad de generación de la que se dispone en la actualidad? Bien, recordemos que el sector anda ahora mismo por los 2.300, 2.400 megavatios de energía que se abastece. Cuando se abastece en 2.300 megavatios regularmente se tienen fuera, que son por gestión de demanda de las sedes alrededor de unos 300 megavatios más. Es decir, que la demanda total del sistema está por alrededor de los 2.700. 200 megavatios y además al precio que esperamos genere Punta Catalina, digamos que vienen a resolver la crisis que se generó entre los problemas que se tuvo a finales de este año, en septiembre, cuando una de nuestras centrales más eficientes falló, y lo que eso logró impactar es lo que es el mercado spot. El mercado spot que regularmente nosotros las sedes los veíamos entre 11, 12, 14 centavos, luego de todo esto, no ha bajado de los 16.6, 16.7, 18, incluso casi 19. Entonces, de entrada lo que esperamos es un alivio para la finanza de las sedes y del gobierno, por un lado y por otro lado, viene a devolverle la estabilidad a las empresas distribuidoras para poder seguir suministrando energía de 24 horas a todos los circuitos que ya son 24 horas, que como ustedes han notado, en los últimos meses ha sido muy inestable. Lo hemos mantenido, pero hay semanas que hemos tenido, ustedes han recibido cortes en los circuitos 24 horas, y eso se debe a que cuando sale una unidad mate en este momento, inmediatamente eso se traduce en cortes a lo que es el mercado premium de las distribuidoras. Aunque desde el mundo que tiene que ver con los combustibles, es un mundo muy variable, porque puede haber tendencia hacia la baja de los precios del petróleo, como ocurre en estos momentos, pero cualquier acontecimiento cambia ese panorama. De todas maneras, ¿qué nos espera en este 2019 en términos del costo de los combustibles que sirven para la generación? Lo que se proyecta es que el petróleo no va a continuar, que fíjate que hemos tenido unos años muy buenos desde el punto de vista de los países como el nuestro, que no son productores de petróleo, y tuvimos años bastante buenos a partir del 2015, sobre todo 2016 y 2017. Sin embargo, en el 2018 el PSOE se empezó a despegar de tenerlo cerca de 30, incluso 28 dólares el barril, y llegó por encima de los 70. Afortunadamente, en estos momentos anda alrededor de los 50, de hecho la semana pasada ya rondando un poco por debajo, 49 y algo, y a lo que apostamos y esperamos es que el petróleo vuelva a precios de alrededor de 40, entre digamos 35, 45 dólares el barril, lo que permitiría que otra vez el sector tenga ese alivio, y empresas como la nuestra, como Edesur, mantuvimos, ustedes vieron que en muchos escenarios, incluyendo en este mismo escenario, cuando estuve acá, pregonamos que manteníamos las facturas de los generadores al día, y eso no lo hemos podido lograr en Edesur, después que el petróleo se acercó a los 70 dólares. La idea que tenemos es que con la entrada de, con la estabilidad que se proyecta en los precios del gas natural, así como la estabilidad que se proyecta también en los precios del carbón, pues el petróleo pueda volver a esos valores de alrededor de los 40 o menos, dólares por barril, y las Edes y el gobierno puedan ver un respiro en las finanzas. Bueno, de entrada tenemos entonces dos factores muy positivos, una tendencia de precios bajos del petróleo, y una capacidad de generación más económica, que se incrementa con la entrada de las dos termoeléctricas de Punta Catalina. Entonces, ¿esto puede para los consumidores también representar un respiro? Es decir, ¿no hay la posibilidad de que sea un año en el que en algún momento estemos hablando de modificación de la tarifa eléctrica? Bueno, el tema de la tarifa, que como sabes es un tema que discutimos con profundidad en el pacto eléctrico, pasa por un análisis un poco más profundo. Se han hecho unos estudios de la tarifa de referencia, digamos, de esa tarifa que debe recoger los costos reales de la generación y del servicio de transporte y de distribución, y lo que ocurre es que acá tenemos una tarifa muy atractificada y hay unos subsidios cruzados bien fuertes. Entonces, digamos que en la tarifa promedio no variaría mucho la tarifa media que ven las sedes, sobre todo Edez como Edesur, que tiene un mercado un poco más, digamos, de mayor consumo mezclado con uno también de bajo consumo. Entonces, Edesur no vería, mirándolo desde el punto de vista de Edesur, las otras sedes verían un poco una mejoría, digamos, si pasamos a establecer una tarifa de referencia, pero lo que sí entonces habría es que variar el pastel de quién subsidia y quién es subsidiado. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que no sufriríamos grandes cambios porque todavía las sedes tienen que seguir avanzando en su plan de rehabilitación de redes y de implementación de 24 horas, que le permita al gobierno, digamos, eliminar los costos adicionales que tienen las familias, las industrias, los comercios, para suplirse la energía eléctrica y que el costo sea solo el de la tarifa. Es una estrategia que hemos tenido como gobierno de no modificar la tarifa mientras los circuitos no son 24 horas y el costo de adquisición de la energía no sea doble, digamos, que no se incremente por el tema de la gestión de demanda. De manera que, te resumo, o sea, pienso que vamos a tener que avanzar un poco más las sedes, vamos a, además, hay otro tema importantísimo, y es que, aunque lo hemos calculado, técnica y económicamente, el impacto que va a tener la central, las dos centrales de Punta Catalina en el sistema, todavía es un tema que nosotros lo queremos ver en la práctica. De manera que, cuando Punta Catalina esté en plena operación y nosotros avancemos en la rehabilitación y en la implementación de los circuitos de 24 horas, yo diría que sería cuando tendríamos un mejor escenario para entonces hablar de la tarifa. Lo que sí es bueno es que, al final, todas estas empresas que estamos hablando son empresas del gobierno, son empresas del Estado Dominicano, y lo que sí es bueno es que el Estado vería una mejoría en lo que son los flujos que tiene que hacer para mantener al sector eléctrico funcionando. Y, en ese sentido, si la finanza del gobierno mejora, obviamente la finanza de toda la población, de alguna manera, también mejora. Bueno, señores, con el permiso del ingeniero Ramel del Carmen Mariñez, director general de EDESUR, hacemos una pausa. Bueno, señores, el tema de las pérdidas técnicas y las pérdidas no técnicas, que están referidas a lo que es el consumo fraudulento de la energía eléctrica. Lo otro tiene que ver con la energía que se pierde por las malas condiciones de las líneas de distribución. Esos dos desafíos, ¿cómo han de enfrentarse? Sí, va uno ligado a la otra y digamos que las pérdidas, al final, son consecuencias del no atender el primer problema que especifica, que es el tema de la inversión en rehabilitar redes y tener redes eficientes y, además, seguras. Y, con esa rehabilitación, aprovechar también para contratar al 100% de los usuarios del servicio y normalizar a través de medidas. Yo diría que, afortunadamente, estamos en un buen momento porque la curva de reducción de pérdida es la más sostenida que se haya tenido en la historia de las empresas de distribución de propiedad estatal. O sea, nunca habíamos podido tener años de más de 2% de reducción de pérdida. Y la reducción de pérdida, si miras históricamente, en los últimos 15 años, la reducción era equivalente a un 1% anual. Es decir, que todo lo que se había logrado era alrededor de un 1%. Sin embargo, decía que estamos en un buen momento porque la tecnología de la comunicación nos ha permitido, integrada a la tecnología de la medición, no se ha permitido controlar pérdidas en sectores que hubiera sido inimaginable hace 10 años. Por ejemplo, si te hablo en el caso de Edesur, Edesur está ya lista para entregar en febrero al Distrito Nacional en 24 horas. Para entregar al Distrito Nacional en 24 horas fue necesario intervenir alrededor de 25 barrios que quedaban incrustados en lo que es el distrito, que eran barrios con gestión de demanda porque tenían grandes concentraciones de usuarios que no pagaban el servicio. Poner un medidor a la altura de una persona que es lo que se tiraba, un medidor convencional, no te garantizaba que tú podías controlar la energía. Sin embargo, el hecho de que se haya podido integrar la tecnología de prepago a los medidores y que además esos medidores ya no se tengan que poner a la altura de un hombre sino en un módulo, en la cabeza del poste, concentrado con un perno automático, un perno especial que si alguien intenta abrir, se le manda un mensaje a la empresa y además le desenergiza a todos los usuarios. Nos ha permitido a nosotros, por ejemplo, avanzar muchísimo en la reducción de pérdidas. Ahora mismo, el Distrito Nacional, las pérdidas rondan el 10%. Si consideramos que el objetivo que nos fijamos en el pacto fue bajar las pérdidas a 15 y que en la región, las pérdidas que se estilan en países de la región que tienen sistemas eficientes es de 12%, el distrito está, digamos, mejor que lo que es el promedio de la región. Y el Distrito Nacional de Desur pesa el 50%. ¿Eso cómo lo hemos podido lograr? Hemos tenido que instalar, hasta ahora el plan nuestro ha incluido la normalización de 177.000 clientes. ¿177.000? 177.000 en un periodo de 29 meses, dos años y medio aproximadamente. Y de esos 177.000, fíjate qué interesante, el 84% de ellos son nuevos contratos. Qué bien. Nuevos contratos. Es decir, sólo el 14% de los usuarios de los sectores que nosotros hemos intervenido eran clientes y pagaban el servicio. De esos, el 49% tiene tecnología de prepago y el 51% tiene un medidor que es de lectura remota. ¿Cuál es el compromiso del gobierno en el pacto eléctrico con el tema de las sedes? Las sedes que en principio con la reforma que vivió la industria se fueron a administración privada. Después fueron readquiridas de nuevo por el Estado. ¿Cuál es el compromiso en el pacto eléctrico en relación a la administración de las sedes? Sí, bueno, digamos que los grandes compromisos que el gobierno asumió en el pacto van en esta dirección. El primero es mantener las sedes bajo el control estatal. Eso fue un tema, fue una, digamos, de las grandes discusiones del pacto entre las fuerzas. Y el gobierno decidió que las sedes se mantenían bajo control estatal. Había otro tema que se planteaba de fusionarla, de fusionar sus consejos, e igual con ello se decidió que se mantenga bajo control estatal y que se mantengan siendo tres sedes y que se mantengan con los consejos porque son sociedades comerciales de capital privado pero de propiedad del Estado porque son en realidad, es una empresa privada pero cuyo propietario es el Estado y en sus estatutos, digamos, la naturaleza de la empresa es que tengan un consejo de administración, un administrador y además se rijan por el código de trabajo. Otro compromiso que el gobierno asumió en el pacto, y en esto te digo, el gobierno fue el que asumió los grandes compromisos del pacto, fue el de elaborar y ejecutar un plan de reducción de pérdidas y además el de lograr los financiamientos para ejecutar ese plan de reducción de pérdidas para en seis años, a partir de la firma del pacto, deberíamos llegar a pérdidas de 15% y todos los circuitos en esos seis años estarían recibiendo energía de 24 horas. Usuarios del servicio, sobre todo personas que tienen establecimientos comerciales y pequeños negocios, pues a veces entienden que pagan más de lo que deberían pagar, que tienen algún tipo de sobrecosto en cuanto a la tarifa. Cuando se presentan esos casos, ¿cómo la gente puede darse cuenta si realmente se le está cobrando lo que corresponde o si se le está cobrando por encima de lo que debería ser? Mira, dos respuestas te diría. Respecto de la tarifa, hay un mito con eso. Fíjate que el gobierno ha asumido todos los costos que ha tenido, digamos, el que el sector eléctrico dominicano no se haya desarrollado apropiadamente. El gobierno lo ha asumido todo y por eso la tarifa se ha mantenido fija a pesar de los incrementos que ha habido en los precios de los combustibles desde junio del 2011. Cuando tú comparas la tarifa que pagan los comercios y las industrias, la tarifa que pagan los usuarios residenciales, con la de países de la región, nosotros estamos dentro de la media. De hecho, los clientes residenciales pagan una tarifa muy por debajo de la media. Y si yo te hago una comparación, qué sé yo, nada más entre lo que paga un cliente en una esquina del país, en CEPEN, y lo que paga acá, estaríamos hablando de diferencia hasta de un 50% menos. Eso por un lado, decir que no es cierto que tengamos la tarifa más cara del mundo y que la energía, el costo de la energía es exageradamente alto para esas industrias. Por otro lado, hay un tema del consumo de una empresa. Veamos que primero, si establecemos que el costo es el real, el otro tema sería si entienden que le estamos facturando de más. Ya la tecnología te permite que nosotros le mandemos diariamente el teleconsumo. O sea, la gente tiene el consumo diario. Y ya tú sabes, ya yo sé cuando en casa están mal utilizando, digamos, los aparatos eléctricos. Porque con un consumo diario tú puedes medir exactamente cuál es el patrón de consumo de los clientes y en el caso de que el cliente tenga alguna duda, porque algunos siempre la tienen, puede reclamar a la distribuidora. La distribuidora tendría que darle una respuesta formal. Y si no está satisfecho con esa respuesta, puede ir a Protecom. De hecho, lo hacen. Van y Protecom hace un reanálisis. Y si en algún momento ha habido una equivocación, se corrige. Pero digamos que esos son los menos. De manera que yo pienso que desde el punto de vista de los clientes y las industrias, los comercios, tienen, por un lado, medición confiable y diaria de sus consumos y que ellos lo pueden monitorear. Y ahí hay un tema también de eficiencia energética que deberían mirar. Y por otro lado, tienen de que si no están satisfechos, tienen distintos canales para hacer valer sus reclamaciones y que la factura que paguen sea la correcta. Entonces, lo que nos espera en este 2019 es un año positivo, es un año bueno para el sector eléctrico. Definitivamente, Julio. Te voy a hablar solo en términos de Desur. Ok. Para que nos ubiquemos de qué tan positivo lo vemos nosotros y además cómo ha sido. Fíjate, con todo y que habían 25 barrios y alrededor de 8 circuitos en el Distrito Nacional de Desur, porque estamos hablando desde la Máximo Gómez con, digamos, Máximo Gómez con Avenida George Washington hasta el río La Isabela y por el otro lado hasta la Avenida Luperón. Todo lo que es ese distrito. Ya solo nos queda terminar los praditos que tenemos programado hacer una actividad por allá, después del 27, para cerrar y entregar el Distrito Nacional 24 horas. Eso le ha cambiado la calidad de vida a todos los moradores de Cristo Rey, La Ciénaga, La Puya, Cachimán, Hoyo de Chulín, si solo te hablo del distrito. Si nos vamos un poco al noroeste, con una inauguración que hicimos hace dos semanas en Las Caobas, ya nosotros entregamos lo que es Santo Domingo Oeste 24 horas. Es decir, que si tú te vas al 12 de Jaina y vienes por el café, sube por Santo Domingo, cruza por Herrera, El Abanico, todos los barrios de Santo Domingo Oeste ya son 24 horas. Reiterarte las gracias, desearte un buen año 2019 para ti, para toda tu familia y para toda la gente que te acompaña en Edesur. Muchas gracias. Retornamos en breve. Bueno, señores, gracias a todos por la atención de siempre, reiterar nuestros deseos de un año 2019 en el que podamos seguir canalizando nuestros anhelos, tratando de dar solución a los grandes problemas del país y continuar encaminando, pues, a nuestra familia. Así es que, gracias a todos. El próximo domingo, entonces, ya estamos aquí con la entrega habitual de Toque Final con todos sus segmentos, como ha sido, pues, la tradición de este programa, que ya es una costumbre. Así es que, buenas noches a todos.